La marocada es el fiel de Dios, para dar la mara, el perfume de su pelo. La marocada es el fiel de Dios, para dar la mara, el perfume de su pelo. La marocada es el fiel de Dios, para dar la mara, el perfume de su pelo. La marocada es el fiel de Dios, para dar la mara, el perfume de su pelo. La marocada es el fiel de Dios, para dar la mara, el perfume de su pelo.